Hola, hola mis amores, bienvenidas al canal y si no estás suscrito te invito a que te suscribas a este tu canal, Dios te bendiga. Bueno, una línea roja intensa y una línea rosa es positivo, sí mis amores, yo sé que ustedes tienen muchas dudas en este tema porque ya demasiado me envían lo mismo por Instagram y quiero decirles que siempre que hayan dos líneas la prueba de embarazo está positiva. Si te sale una sola línea en tu tete de embarazo, no importa si es como este o es de otra forma, siempre que te salga una línea es negativa, siempre que te salgan dos es positivo, no importa el color, chicas, no importa el color, no tienen que estar rojas ambas para ser positivos, siempre que hayan dos líneas, una rosita y una roja es positivo, si está en las dos rojas es súper positivo, pero si te sale una línea es negativo, esto significa que no estás embarazada o que todavía no sale tu embarazo. Me refiero a que tienes que esperar algunos días más y repetir la prueba de embarazo por si acaso te la hiciste antes de tiempo y la hormona no te ha salido. Es importante que tengamos esto en cuenta porque a veces no sale negativo y luego positivo y era que teníamos que esperar. Pero miren, así es positivo y no estando el mismo intenso, hay una más clarita que la otra, una es más clarita y la otra es bien oscura. Así, pero esto no significa que no está bien embarazada, esto significa que está embarazada. Dos líneas positivas, una línea negativa. Siempre tengan eso en cuenta. Si estás retrasada y te sale negativo, lo mejor es que vayas a hacerte la de sangre porque posiblemente en orina no te salga o se tarda en salirte. Nada, cualquier duda me instaña en divayami, lo estaré dejando en la cajita de comentarios para que me puedas encontrar e enviarme tu foto y así te ayudo con tu prueba de embarazo. A Dios me lo bendiga, a Dios me lo guarde, que tengan un bonito domingo si estás viendo este video y lunes si estás viendo este video también. Bendiciones.